Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, comparece usted esta tarde en una situación, sin duda alguna, excepcional. En una situación de auténtica crisis institucional, con dos consejeros imputados, y esta mañana, además, nos hemos enterado, a través de los medios de comunicación, también de la imputación de quien fuera delegado del Gobierno y también consejero de su Gobierno. La situación es excepcional porque usted ha anunciado que se va a Bruselas y sale elegido en las elecciones europeas y, naturalmente, hay muchos asuntos pendientes en la región de Murcia sobre los que, a nuestro juicio, debería dar cuenta, no solo sobre la crisis institucional, sino también sobre la precaria y ruinosa situación en la que deja la región de Murcia. Y, en este sentido, le pregunto si piensa dar cuenta, no, con cuatro minutos, y con una respuesta basada en un monosílabo o en una respuesta escueta inicialmente, hay una réplica final en la que no responde, si piensa dar cuenta sobre esos pormenores y asumir algún tipo de responsabilidad política al respecto. Muchas gracias. Gracias, señor Pujante. Señor presidente. Gracias.